Damián, ¿y hay palabra del entrenador que se viene la alternancia entre vos y Burusiaga para este semestre? Sí, como ya lo dijo Pablo en alguna nota, inclusive antes de irnos en el descanso anterior, nos dijo que para este torneo iba a alternar debido a que teníamos la doble competencia y bueno, iba a necesitar todo el plantel. Iba a rotar el plantel y íbamos a ir alternando el arco con Gastón y bueno, eso está muy bueno. Inclusive por ahí a veces lo comentaba con Gastón, ya que tenemos muy buenas relaciones, en el vestuario, en el estadio mismo, que nos cambiábamos juntos y les decía que es difícil que es cambiarte siendo el arquero suplente sabiendo que no vas a entrar. Pero bueno, son cosas del fútbol, te toca jugar, te toca estar afuera, siempre tenés que estar con la mente positiva y preparado para el momento que te toque.